En realidad nosotros íbamos a empezar el conteo ayer, no nos esperábamos terminar tan temprano el conteo. En realidad estuvimos desde las 6 de la tarde hasta 11 y media de la noche más o menos. Y bueno, logramos terminar todo, tuvimos todos los resultados, todas las categorías. Y pensamos también que la cantidad de tiempo que había hasta la semana que viene iba a ser que se difundieran, de alguna forma se iban a difundir. Entonces preferimos decirles a los chicos y bueno, después informarles bien cómo fue cada uno de los descuentos y esas cosas. Bien, en primer lugar, la estudiantina 2019 es para la EPET número 5. Sí, sí, el primer puesto ganó la EPET. Están los chicos muy contentos, así que felicitaciones a ellos. Contanos un poco el total de los puntos que obtuvo la EPET y también ir contando en cada uno de los rubros, de las categorías, quiénes han sido los ganadores. Bueno, en la tabla general EPET sacó 1.726 puntos, contando el descuento que tuvo, 1.726 puntos, en la tabla general. Luego cuerpo de baile lo ganó el Instituto de Inmaculada, en escola ganó la escuela EPET y en carroza también lo hizo EPET. Todos estos puntos, todas estas cantidades, se considera también con el descuento. En cuanto a los descuentos, cierta polémica respecto a la última ubicación en la tabla general del Colegio Cristo Rey. ¿Qué fue lo que detectó el jurado para determinar el descuento de puntos? Bueno, en general nosotros tenemos una planilla de puntos, que es una planilla de descuentos de puntos. Y una planilla de trajes, comportamiento, todo eso abarca nuestra planilla. Lo que pasó, bueno, con el Colegio Cristo Rey es un caso que tiene que ver más con los chicos. Ellos incumplieron desde algún lado y bueno, se les hizo un descuento de puntos, que fue bastante más grande que al resto. Y bueno, y además la cantidad de votos de los jurados tampoco lo dan como ganador. Y bueno, eso fuimos anotando. La planilla de puntos la hicimos el miércoles, la planilla de descuentos que tenía cada institución. Y obviamente se tomó el mismo criterio que para todos. Los tiempos, el respeto a los representantes, algo en lo que hicimos mucho hincapié, porque no queríamos que haya ningún problema. El tema de los trajes y bueno, la carroza, operarios, todo. En cuanto a la carroza del Cristo Rey, ¿hubo algún descuento en particular por alguna situación irregular respecto a lo que marcaba el reglamento? Sí, sí, hubo. Principalmente nosotros lo que tomamos como medida es la advertencia. Cuando vemos, primera, segunda noche, ocurre algún acto que está fuera de lo común. Nosotros advertimos y le pedimos, por favor, que para la siguiente semana o para la siguiente noche no se vuelva a repetir, sino se va a anotar como descuento de puntos. En ese caso en particular, así como pasó con algunas instituciones también, ingresaron por un lugar que no debían. Así como las otras instituciones se les informó y bueno, siguieron ingresando por el mismo lugar. No fue un tema de tránsito, se les informó. La misma directora de Juventud, creo, también se les informó, se les mandó audio, tenemos todo. Bueno, no cambió la posición de ellos. Nosotros hicimos el descuento correspondiente. Bien, y en relación a la conformación del jurado, no ha sido el mismo jurado de la elección de los reyes de los estudiantes. ¿Cómo ha sido la conformación de ese cuerpo que fue el que noche a noche fue calificando? Bueno, la formación cambiaba dependiendo de cada noche. La primera noche hubo solamente dos jurados. En cuanto a Escola, fueron personas que tienen conocimiento sobre batería, que han participado en carnavales, tanto acá como en Concepción de la Sierra, etc. Muchos de ellos, algunos decidían solo evaluar Escola y Carrosa, porque al no tener conocimiento en cuerpo de baile, se apartaban. Bueno, y así otras personas. ¿Hubo un jurado específico para cuerpo de baile? No hubo un jurado específico. Se les llamaba, se les preguntaba, obviamente se sabía del conocimiento que ellos tenían. Y bueno, ese se los hacía de valor. Fueron cambiando cada semana. Tenemos los nombres de todos los jurados igual. Están en planilla, así que eso se les puede informar más adelante. ¿Lo van a publicar? Sí, sí. Para darle transparencia y, sobre todo, claridad a lo que ha sido una gran fiesta de los estudiantes en esta edición 2019. Sí, lo que la mayoría nos estuvo preguntando es cómo íbamos a hacer con el tema de los descuentos y eso, si lo íbamos a mostrar o no. Nuestra idea es hacer, no como una fiesta, sino como una reunión o algún tipo de conferencia. Es mejor si puede estar algún medio presente. En el cual digamos cuáles fueron los puntos de cada uno, cuánto se le descontó y por qué. Y bueno, a la vez, al mismo momento, otorgar los premios del lado económico a cada una de las instituciones que ganaron en algún puesto. ¿En cuanto a los premios está establecido ya? No, estamos terminando de contar la plata que tenemos, tanto de cantina, lo que se hizo de recaudación de estadios, recaudación de negocios. Y ahí se va a dividir. Después tenemos también el premio McPotty, que estamos viendo cómo hacemos. Para dividir eso, cuando tengamos todo contado, lo vamos a dividir. Igual lo que tratamos es que cada uno se pueda llevar un poquito, porque sabemos, más allá de los puntos y la posición que haya salido cualquiera, todos hicieron mucho esfuerzo y salió una linda estudiantina. ¿Tienen ya alguna fecha probable para esa conferencia, entrega de premios y conocimiento de todos los puntajes y de quienes han integrado el jurado? La idea es que sea la semana que viene. Ahora que por suerte terminamos esta semana el contaje de puntos, la idea es que la conferencia sea la semana que viene. Así, lo más pronto posible está todo solucionado.